Voy a ir con ellos, voy a ir con ellos. Una entrevista previa porque luego... Primero los trabajadores. Vámonos con la secretaria del trabajo, Marco Valerio, en este momento. Les va a dar la respuesta a los trabajadores y para allá vamos en este momento, los que están allá esperando a la entrada, donde estuvimos en este momento. Bueno, escucharemos en este momento la respuesta que dio la empresa a esta petición que están haciendo estos trabajadores desde ayer. Su inconformidad, que no fue equitativo, el reparto de utilidades. Eso es lo único que están peleando ellos. Y se les comentó que les iban a dar 3 mil pesos el viernes. Y no estuvieron de acuerdo, vino el secretario para negociar. Y ahorita vamos a escuchar lo que se negoció con la empresa. Estamos en vivo aquí a través de Canal 4. Gracias. 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 Está llegando aquí el secretario, Marco Valerio, aquí con toda la gente. Que escuchemos la respuesta que les dará en este momento a los trabajadores. Eres el representante de todas las plantas. Y después de verificar de nueva cuenta ante las autoridades fiscales, todavía no hay una autorización por parte de un aumento, salvo lo que es lo justo. Miren, les voy a dejar aquí a Lino la declaración. Si Lino me demuestra... Lino. Lino, perdón. Me demuestra, ¿verdad? Era Lino. Te demuestra que está mal pagado, yo estaré presente. Pero si no, también necesito que también les hablen con la verdad. Te voy a dejar las declaraciones. Tú las puedas rectificar con cualquier contador. Y de ahí... Hasta con Hacienda. Con Hacienda pueden ir. Yo voy a tener las puertas abiertas al 100%. La solución que les planteamos es esa. Después de verificar, la PTU sería depositada el próximo viernes y sin ninguna circunstancia en contra de ustedes para trabajar. Sin ninguna represalia y pagando lunes y martes a todos los trabajadores. Y aquí está la declaración de las dos razones sociales. Documentación que solo tenemos la obligación de entregar a la autoridad, pero con ánimos de que haya un diálogo para que lo revisen. Y si hay algo mal pagado, que se pague. Y si no, pues... Lo pueden checar con cualquier contador, con las autoridades fiscales. Si hay... Si son los documentos reales, si es lo que de verdad ingresó. Aquí viene todo. Lo tratamos de hacer con algunos de sus compañeros para que vieran que es una declaración que no se puede modificar. Porque del portal, tú la imprimes. No hay que tú la puedas poner o quitar. Aquí viene todo lo que se ingresó y sobre cuál es la base. Los ingresos y las utilidades. Entonces, con el ánimo insisto de que se imparta justicia, de que tengan su participación de los trabajadores en las utilidades por el ejercicio 2021. Y por lo que haya sucedido, la empresa deberá de erogar otros 13 millones de pesos que serán repartidos entre ustedes. Esa es la utilidad y esa es la que va a existir. Pero no obstante de ello, insisto, les dejo los papeles para que en cualquier momento puedan revisar. La secretaría estará abierta para ustedes. Si hay algo que modificar, un centavo, un peso, miles u otras cantidades, cuentan con nosotros. Yo estoy aquí para valorar su trabajo, por supuesto, para impartir justicia. Y por supuesto, insisto, de nada sirve engañar sobre documentos que son públicos, que se hacen ante la Secretaría de Hacienda. Y que ahí, en razón de las cuentas bancarias que lleguen, es lo que hacen. Les hablo con la verdad, con el corazón, con el ánimo de que entiendan estas cosas. Los conflictos son así, ustedes saben, a veces se nos calientan la cabeza de más, a veces de menos. Pero esa dinámica, no, yo estoy colorado ya, parece un tomate. Secretario, ¿cuánto fue de utilidad y cuánto se estaría repartiendo a cada uno de los trabajadores? Miren, déjenles platico. La declaración, aquí establece claramente que fueron un poco más de 130 millones de utilidad. Sobre esa utilidad, la ley marca que tienen que repartir entre los trabajadores el 10%, es decir, 13 millones de pesos. Lo que pasó antes, les van a repartir eso entre ustedes. Y de ahí, ustedes tengan esa posibilidad de seguir trabajando. ¿Entre cuántos trabajadores y cuánto les tocaría? Son aproximadamente 4.800 trabajadores que elaboraron en el año anterior. Y ahorita platicando con su representante, da un promedio. Si dividen 13 millones entre 4.800 da 2.700, pero hay todavía la voluntad de la empresa de subirlo a 3.000 pesos para que no andemos con dimes y diretes si son 100 o 200 pesos más. Entonces cerrarlo en 3.000 pesos. Esa es la propuesta. Es la propuesta. Y además es lo que... Y es lo que justo corresponde. Yo aquí le voy a dejar las declaraciones. Corresponde incluso menos... Y además les voy a dejar el acta para que sea a disposición de los trabajadores. Aquí el acta es así. Estamos hablando prácticamente de entre los anexos y el acta 2.000 o 3.000 hojas. Entonces, los vamos a dejar, insisto, escuchando a todos. Voy a tener abierta la Secretaría de Trabajo para todos ustedes en lo común hoy. Y en las particularidades de cada uno, si se sienten agraviados o algo, estaré presente. Enviaré dos procuradores a lo que es la región de Ciudad Guzmán. Enviaré más inspectores y estaremos presentes para que el viernes todas y cada una de las dispersiones sean efectivas. Y también voy a tratar de estar con ustedes aquí el viernes para verificar que lo que se comprometió se desahogue y el viernes tengan todos y cada uno su participación. De hecho, secretario, nosotros nos comprometemos. Si por algo usted no puede venir, llevarle a la Secretaría de Trabajo antes de que acabe el viernes. Si lo aceptan los muchachos, la dispersión de la cuenta de la empresa a la cuenta individual de cada uno. Pero yo creo que aquí para una comidita, porque también se la merece, pues, ¿verdad? Y también la gente se la merece una comidita, yo creo que el trabajo. Pero vamos pensando, vamos pensando que esto es correcto y que lo vamos a manejar como ustedes quieran. Que lo vean en la asamblea ustedes. Que lo vean ustedes y que lo analicen, que lo lleven a Hacienda. Si da los 13 millones para ustedes, pues que se respete, ¿verdad? Pero de lo contrario, nomás la última pregunta. Que se les quite lo de asociados porque estaban en otra empresa y no se les liquidó. Y ahora han trabajado en otra empresa que aparece, pero resulta que el recibo dice que sí está trabajando para la misma empresa. Ahí me comprometo a verlo con nóminas. Aquí hay un tema. Como todos ustedes saben, hubo una reforma en la subcontratación muy importante el año pasado. Y antes el modelo era que podía haber una prestadora de servicio interno o externas, como es el caso de Espiga, dentro del marco de la ley. Afortunadamente esa reforma se hizo por el bien de los trabajadores. Porque también yo quisiera preguntarles, en Espiga y Urque les daban 100 pesos, no los 3 mil que estamos ofreciendo. Entonces, eso no tengo que ver. Muchos de ustedes migraron de diferentes empresas a Nature Suite. Y si ese tema de asociados sienten que es algún tema discriminatorio, yo me comprometo a ver por qué dicen discriminatorios. Pero al final del día, tú lo sabes, todos son empleados. Y todos son empleados de Nature Suite. Todos son trabajadores. Entonces, yo me ofrezco a revisar por qué está esa cuestión y me comprometo a verlo contigo directamente para decirte por qué está así y las opciones de cambio al respecto. Y para que no sientan ellos que los corrieron de una parte y que son apartados de Nature Suite. Yo creo que a lo mejor es para un control interno de nómina que no le veo mayor problema que diga trabajador. Porque si tú revisas las nóminas de ellos, son timbradas exactamente igual que todos los trabajadores y ya lo acaba de revisar la autoridad laboral. A ver jóvenes, lo que hizo él, hasta ahí ya. Ustedes vamos a checar quién quiere ir a checar esa nómina. Yo pago, ahora va por mi cuenta, yo pago al contador que ustedes quieran. Para que ustedes estén satisfechos, todos estén satisfechos de que les dieron lo que legalmente les corresponde. Aquí nomás te pediría una cuestión es los tiempos. Hoy es martes. Para yo conseguir el dinero, porque son 13 millones de pesos más a lo que ya se repartió, estamos calculando que nos dijeran hoy en la noche o mañana que sí para poder conseguir el dinero para pagarles el viernes. Y lo digo tan transparente. Más el salario. Más ayer y hoy y más todo. Más todo. Lo normal. El tema es que si me avisas el jueves en la noche, puede que no esté el dinero. Ustedes van a decir, otra vez quedó mal la empresa o la autoridad. ¿Qué opinan? Más bien que lo platiques tú en privado con ellos y nos busques en la noche o mañana. No, ahorita, muchachos, aquí, porque yo lo que les quiero dar a entender es que sea transparente. Lo quieren así que les depositen los 3 mil más el salario, más los días, estos días, más hoy. Más ayer y hoy. A ver, revísenlo y nos avisan. Yo creo que, vamos entendiendo bien, nos estamos dando a la mano, yo creo que también debemos de entender a la empresa. No nos está ocultando, ya con esto que nos da los papeles. ¿Las declaraciones? Yo creo que a nadie le sueltan las pinzas de declaración. Y si nosotros comprobamos que está mal, bueno, pues también nos le plantamos ahí después, pero por ahorita que abone el dinero el viernes y que abone el dinero. Si está mal, pues nos volvemos a plantar. Pero que lo revise un agente especialista para no estar peleando en vano, para no ir a juzgar ni no meternos en conflictos de qué. Y gastarle. Y nosotros somos los responsables y nosotros vamos a pelear diario con la empresa. Vamos, ya nos están ofreciendo los papeles. Vamos a sacar el cheque para el sábado. Con viernes. El viernes con su nómina, con los 3 mil. Con estos dos días. Y con estos dos días. Con los 3 mil. Con todo. Y seguimos con el... Tenemos 30 días para reclamar. Un año. Tenemos un año para reclamar. Aquí depositan entre semana, no depositan. Bueno, te depositan en la que te toque qué depositar, más los 3 mil del viernes. Más los 3 mil. Sí, por eso. Por eso, que te los depositen. ¿Qué día te depositan tu nómina? Bueno, hacen el corte de unos días anteriores, ¿verdad? Los días de ayer y hoy te los pagarán la semana entrante, ¿es correcto? Sí. Ok. A ti te van a depositar mañana normal. La semana entrante, si llegamos a un arreglo, te van a depositar tu semana normal con ayer y hoy. Con las interrupciones que hubo. Y este viernes van a tener un recibo excepcional y adicional con un pago especial el viernes. Incluso hasta para que no se les resuelvan las cantidades. A mí el viernes me depositaron tanto. Nomás acuérdense de lo que ya platicamos. Es el año trabajado en el 21. Si hayan ustedes de aquí que trabajó en el 2022, no es tema. No es tema, no es tema todavía. ¿Cuánto es el mínimo de haber trabajado en el 21? 60 días en Eitor Suite. De ahí en más, todos recibirán de 60 días para arriba una parte proporcional a los 3 mil pesos que son para los que trabajaron en el año completo. Tenemos un año, un año para pelear, lo mandamos revisar, aquí, que escogen el contador, yo lo pago. O tres contadores. Lo que quieran, pero que ustedes queden satisfechos. ¿Qué son esos 3 mil pesos que dicen que van a salir libres? ¿O nos van a quitar? Yo voy a, a ver, va a salir libre la parte proporcional. Si te tocan 3 mil libres a ti, van a ser, si tocan 3 mil van a ser 3 mil libres. Si a ti te tocan 1 mil 400 porque trabajaste 4 meses, van a ser 1 mil 400 libres. ¿Son libres? Sí, son libres. Yo ahorita veo eso, que saquen las cuentas. Ojo, a lo mejor, y aquí no me dejarás mentir, por temas fiscales a lo mejor va a decir 3, 250 para que te queden los 3 mil. Si a ti te tocaba 1 mil 400, a lo mejor dice 1 mil 475 para que te queden los 4 mil, los 1 mil 400. Y también lo que ofrecemos, secretario, es hacer un listado de cuánto le toca a cada uno, o sea, recalcular el tema, cuánto le cuesta. Que las hago llegar a usted, y también a ustedes, para que lo revisen. Oye, ¿por qué a él le tocó 1 mil 400 y a él 3 mil? Porque él trabajó todo el año completo, porque tú trabajaste 4 meses, porque tú trabajaste 60 días, o porque tú trabajaste 8 meses. Yo les hago un listado pormenorizado, persona por persona, para que ustedes puedan revisar, porque también van a decir, es que a mí me tocó menos. Pero para que lo revisen en los días trabajados, también yo me llevo la tarea de que sea neto. Habrá un aumento del ICR, porque yo, el neto, Hacienda me va a decir, pues dame lo que estás ofreciendo. Entonces va a ir, para que te toque el neto, y yo voy a pagar ese impuesto sin retenérselos a ustedes. Y les hacemos un listado, no más, ojo. Para que me digan que sí, la cuestión es que me digan hoy en la noche que sí, y que mañana, agradeciéndoles que hoy tuvieron la buena fe de venir a trabajar, que mañana también haya trabajo normal. ¿Cómo ven? Yo lo veo positivo, yo veo que se les va a depositar los 3 mil netos, y su salario. Y sus proporcionales. Y sus proporcionales, a los que trabajaron un año, se les va a pagar completo, 3 meses completo, en proporción. 3 mil, 3 mil. Los que trabajaron 3 mil. ¿Por qué, qué? Y su salario, estos dos días también están pagados. ¿Ese dinero puede irme a ver? Y nos van a dar los papeles para nosotros, mandarlos con Hacienda. Si están mal, nosotros peleamos, y en 15 días sabemos, si están mal, nos paramos de nuevo, y hacemos de nuevo este movimiento. Porque de otra manera, nos están dando los papeles fiscales, para revisarlos. Revisenlos. Si tenemos un año, para pelear, de lo contrario, ante papeles, ante lo que nos está dando, la verdad es que sí están actuando ahorita, ahorita, hasta ahorita. Hoy de buena fe. De buena fe. Y tienen todo un año para... Estuve revisando este tiempo estos documentos, de verdad, los valoré, pero quiero que ustedes también estén seguros. Por eso se los voy a dejar, ustedes revísenlo con quien ustedes estén conveniente, yo voy a estar abierto. Ustedes tienen un año para demandar si está mal, y yo voy a estar ahí para ayudarlos. ¿Sí? Secretario, a los trabajadores dicen que no tienen sindicato, que no existe, que son tan mal que platicaron... Ese va a ser otro tema. Ese va a ser otro tema total. Y también cada tema, cada tema individual que tengan, también vamos a estar abiertos. Insisto, estaría enviando dos procuradores del trabajo a las oficinas de Ciudad Guzmán, inspectores. Y si todo sale bien, también, aquí voy a estar con ustedes el viernes verificando que les han depositado ese dinero. ¿Por qué el momento les depositaron menos? Ya les explicamos, yo creo que no vale la pena volver a hacer y revolver a la gente. Los vamos a mandar revisar y tenemos un año para pelear, pero esto lo sacamos en la próxima semana. Si en la próxima semana no concuerda el dinero que se les dio, entonces nosotros nos volvemos a parar y que no entra ningún camión con acuerdo de él. O nos generas la diferencia que hay y lo platicamos. Pero yo ya lo revisé. ¡Revisenlo! No entra ningún camión. ¡Revisenlo! ¿Están de acuerdo? No entra nadie si no damos aquí con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les dejo los papeles. Y de aquí vamos a hacer una comisión de quienes vamos a llevar los papeles con el contador. Y el contador que ustedes escojan, con ese los vamos a llevar. Yo los pago. De mi dinero yo se los pago. ¿Están de acuerdo? Y aquí nos veo el viernes para ser testigos de que les depositen. Hay que aflojar. Yo creo que se están portando bien al entregar papeles que nunca deberían de entregar. ¿Quién les explica el empaque? ¿Quién les explica la diferencia de empaque? ¿Estamos seguros que no hay ninguna discrepancha por lo que se los va a pagar? Que lo revisen uno, cinco fiscalistas, para que se queden tranquilos. Porque hay veces que son complicadas las leyes fiscales, tú lo sabes. Y que les digan, oye, pues se tuvo que pagar esto. Y sí, efectivamente la empresa está pagando 13 millones de pesos más y repartidos con los otros compañeros. Yo los invito. No tengo ningún inconveniente. Yo tengo un fiscalista en Colima, que es el de Gas Thompson, que es mi amigo. No me va a fallar el güey. Así que ahí se los llevo. Ahí vamos a la respuesta, el que cheque en la hacienda. Y si hay una discrepancia, antes, para que no se vuelva a hacer error de dedo, como los pagos esos que hacen de error de dedo, a otra petición contigo. De que no vuelva a haber error de dedo con todos los trabajadores, que a veces les pagan 500, pero luego ya no hay dedo de corrección. Lo que pasa es que hay mucha inconformidad, de que muchas veces no cobramos lo que es. Entonces, que luego vamos y reportamos con los coordinadores, obvio, que no hay que ir con el coordinador. Y ahí el líder ya va en esa escaderita. Entonces, lo que les comentan es, oye, me llegó bajo el bono. Ah, lo voy a revisar. ¿Y nunca se lo corrigen? No, no. Dicen, vamos a revisar. Ah, sí, te llegó muy bajo. Para la próxima semana te recuperamos. Pero hoy es R, nos lo suma todo. No hay recuperación en sí. O sea, que quede desde ahorita usted comprometido. Y ahorita lo veo. Y no es una semana. Es que nos ha tocado semanas consecutivas. ¿Y el ICR no te lo compensan? No. Hay que cheque. Que lo cheque. Yo también lo voy a checar. Como lo acaba de decir usted, que nos llegue un neto donde prácticamente nos quita lo de mí. Lo checamos. Sí, está bien. Entonces, ahorita se lo hable. Así lo hacemos. Lo revisamos. Lo revisamos. Lo revisamos. Ahorita estamos viendo lo del PTU. Está bien. Lo bueno es que ya hay plática directamente con el director. ¿Estamos de acuerdo? No se había presentado el director. No mames. Ahora sí tenemos el gusto. Vamos a darle un aplauso al director, hombre. No se había presentado el director. Soy el representante. El representante. El director que lleva la legalidad de la empresa. He venido a dar pláticas muchos años aquí. Más de alguno le ha tocado de seguro. No hay ninguna represalia. No se tiene que observar el reglamento de trabajo en la ley federal. Aquí está el secretario. No, no, no. Cerramos. Si hay represalia, cerramos. Si hay una represalia, cerramos. 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 Si hay represalia, cualesquiera que sienta represalia, cerramos. No va a ser personal de hacer trabajo. Si es en el trabajo personal, cerramos. ¿Está de acuerdo? No. No vamos a subir eficiencia. ¿Verdad? Como dicen. Es que luego llegan y luego las represalias de que ahora 180 cajas. Pues no, lo que es normal. Estamos platicando con el PTU. No, pero ahorita. Pero ellos quieren. No va a haber ninguna represalia. No va a haber ninguna represalia. Aquí va a estar el testigo de que no exista. ¿Están de acuerdo? Y esto, yo lo veo en esa misma semana. Ahorita lo mando a Colet. Si hay alguna represalia, aquí los veo otra vez. ¿Están de acuerdo? Pero yo voy a verificar que esté depositado. La empresa tiene una sorpresa aquí con el apoderado legal y con nuestro amigo. Que yo creo que el cierre de cosecha va a haber una buena comida con mariachi, ¿no? Ya de verdad. ¿Sí o no? Yo lo veo por ellos. ¿La quieren esa o no? Ya. Entonces, muchachos. Secretario. Reafirmando su compromiso. Si quieren, allá hacemos el tema. Pues aquí con la gente. Bueno. Que lo escuchen. Si nos importan, pero para mí lo más importante son los trabajadores. Está el papel. Está el papel. Revísenlo. Vamos a estar pendientes. Aquí los veo el viernes para que les depositen su tema de su PTU. Y cualquier tema de argumentos en cuenta de cada una de las personas, estaré presente también. Agradecerles. Muchas gracias. Y aquí estamos con la apertura. Y por supuesto, el acta también estará presente para ustedes. ¿Tendrá vigilancia usted? Sí, vamos a enviar dos procuradores del trabajo e inspectores para que puedan ser receptores de cualquier queja. Vamos a avanzar. ¿Hay la percepción de que no se favoreció precisamente a los trabajadores y a la empresa? Yo lo veo diferente. Yo veo que la gente sí está tranquila y vamos a avanzar. ¿Hay más municipios en la región que se están manifestando por lo mismo al respecto? Todos ya están de acuerdo. Estos ya fueron testigos. No, pero los demás municipios en la región que también se están manifestando en Tala. ¿En esta empresa? En Tuzca Cuestco, en esta misma empresa. ¿Listos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿En qué? Sí. ¿La comitiva de Tuzca Cuestco y de Tala? ¿Trabajamos de campo? No, todos escuchamos. ¿Los 13 millones van a ser repartidos entre ustedes? ¿Y por qué? ¿Los 13 millones van a ser repartidos entre ustedes? ¿Los 13 millones van a ser repartidos entre ustedes? ¿Los 13 millones van a ser repartidos entre ustedes? Lo que les toca es justo los va a ser. ¿Y por qué la diferencia con el PAC? ¿Y queremos que nos explique eso? Los 13 millones que corresponden. 130 millones, 13 millones. ¿Los 13 millones están diciendo ahorita? Sí. Y dijeron que ya habían repartido entre los PAC. ¿130 millones lo que les toca se van a ser repartidos? Yo creo que vale la pena entender que es la justicia. Vamos a avanzar. No, todo está bien. Lo van a checar. En la declaración viene el cambio de peso por dólar. Viene todo. Chequenlo con el cotador. De verdad, yo voy a estar abierto. Ok, pues ahí están ya las palabras del secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez. Hoyas. ¿Se ha terminado? ¡Se ha terminado! ¡Chique! ¡Ah! ¡ terms! ¡ levels! ¡Muchas 2 semanas! ¡Muchas 2 semanas! ¡Muchas 3 semanas! con los de empate el fiscalista se los va a explicar ya tiene los papeles el señor es lo que les va a explicar ¿te acorto?